En la frontera cuando yo me fui a pasear, al sur de Texas en Laredo fue el lugar Había una chica que alegró mi corazón, pero tenía ella de novio un cowboy Se me hizo fácil, la invité yo a bailar, sin preocuparme del cowboy de aquel lugar Y de repente el barquero apareció, y al momento la pelea comenzó Sillas y vasos vi volando por el salón, y en el piso aquel cowboy quedó Lucy me ayudó para poder huir, y a los herifes al fin pude huir Después de un tiempo regresé a aquel lugar, mi linda Lucy yo no te pude olvidar Pero de nuevo ahí estaba aquel cowboy, y al momento la pelea comenzó Rápido el cowboy, la pistola sacó, y en el suelo de un balazo quedó Lucy me ayudó para poder huir, y a los herifes al fin pude huir Hoy, hoy, que tú te vas a ir, no quiero retenerte aquí en mi lecho Yo quiero que tú seas feliz con él, pues tu felicidad me hace feliz a mí Hoy, hoy, gracias por haberme dado amor, mis palabras carecen de rencor Vete con él, aunque me parte el corazón Deseo que seas feliz con tu nuevo amor, más él no te va a querer como te amo yo No importa que sufra y llore por tu amor, si tú eres feliz con él, también yo soy Hoy, hoy, que tú te vas a ir Hoy, hoy, que tú te vas a ir, no quiero retenerte aquí en mi lecho Yo quiero que tú seas feliz con él, pues tu felicidad me hace feliz a mí Hoy, 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 gracias por haberme dado amor, mis palabras carecen de rencor Vete con él, aunque me parte el corazón Deseo que seas feliz con tu nuevo amor, más él no te va a querer como te amo yo No importa que sufra y llore yo por tu amor Si tú eres feliz con él, también yo soy Vengo a despedirme porque ya me voy No me importa que me grites, hoy todo acabó Malos tratos tú me diste sin tener razón Y el amor que te tenía ya se derrumbó Si algún día por la vida te vuelvo a encontrar Un saludo que te brinde sus por amistad Malos tratos tú me diste y empecé a buscar Otro amor que a mí me diera lo que tú no das ¿Quieres ser tu, tú, 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 quiere ser feliz? ¿Quieres ser tu, tú, tú? Dilo por favor Y si eres tú quien me dará su amor A la bola ahora le dicen el cura ¿Por qué? Porque es sacerdote Abriste los ojos Juanito, bien Vengo a despedirme porque ya me voy No me importa que me grites o todo acabo Malos tratos tú me diste sin tener razón Y el amor que te tenía ya se derrumbó Que un día por la vida te vuelvo a encontrar Un saludo que te brindes es por amistad Malos tratos tú me diste y empecé a buscar Otro amor que a mí me diera lo que tú no das ¿Quién eres tú? Tú quien me dé su amor Yo empecé a buscar porque no encontraba la felicidad ¿Quieres que eres tú? Tú, dilo por favor Y si eres tú ¿Quién me dará su amor? Y si eres tú ¿Quién me dará su amor? ¿Quién me dará su amor? Te conocí Y descubrí que aún en el mundo hay cosas bellas Te conocí Y descubrí que en tu mirada reflejabas A quien yo siempre soñé Y ya por fin te encontré Te conocí En el momento justamente en que mi vida Perdía razón Y la ilusión se había escapado lentamente Y ahora aquí estás tú Voy junto a mi corazón Quiereme, quiereme Niña, quiereme, quiereme Ámame, ámame Niña, ámame, ámame Quiereme, quiereme Niña, quiereme, quiereme Ámame, ámame Niña, ámame, ámame Te conocí en el momento justamente en que mi vida Perdía razón y la ilusión se había escapado lentamente Y ahora que estás tú, voy junto a mi corazón Quiéreme, quiéreme, niña, quiéreme, quiéreme Ámame, ámame, niña, ámame, ámame Quiéreme, quiéreme, niña, quiéreme, quiéreme Ámame, ámame, niña, ámame, ámame Y el coraje que me traje cuando yo nací No me ayuda con las penas, me siento morir Son los celos que me matan desde que te vi Fue el divorcio, una locura al menos para mí Traté de hablarte, traté de amarte y lo conseguí Tú eres tan buena, yo con mis celos por eso te perdí Que me pasa que toda canción me hace llorar Y todo perfume me hace recordarte a ti Sigo viendo tu mirada en otras caras Y a todo momento siento tu presencia Recuerdos de aquel ayer tan felices que vivíamos Yo era muy feliz y tú eras feliz conmigo Pero sucedió que un hombre muy lindo apareció Y sin importarte cambiaste mi cariño Creíste cuando solo me dejaste a mí Que me iba a morir o a refugiarme en el vicio Mirar no fue así, tan segura te creías tú Pero al poco tiempo pagaste tu capricho Pensaste todo, tener tu dinero, mamá y abrigo Resulta que tu ambición fue más grande que el cariño Pero poco te juro, porque el hombre aquel Tiene a casa hoy con hijos Ayer, ya me di cuenta de tu cariño Ya no es como antes Ya sé que tus caricias hoy las comparto con el que es tu amante Tal vez al ver mi carta tú sientas pena o remordimiento Tal vez a mí me entiendas si algún día sientes lo que ahora siento yo Porque estoy decidido a dejar el nido que para ti construí Porque ya no aguanto amarte tanto y en vano ser para ti Ya no habrá más pena que la de la buena que pueda mi orgullo tumbar Por el Cristo Santo que no habrá más llanto que pueda cruzar Este rostro que tanto besaste tú Te creíste de promesas, escucha Ja, 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 ja Al ver mi carta tú sientas pena o remordimiento Tal vez a mí me entiendas si algún día sientes lo que ahora siento yo Porque estoy decidido a dejar el nido que para ti construí Porque ya no aguanto amarte tanto y en vano ser para ti Ya no habrá más pena, verdadera buena, que pueda mi orgullo tumbar Por el Cristo Santo que no habrá más llanto que pueda cruzar Este rostro que tanto besaste tú Porque estoy decidido a dejar el nido que para ti construí Porque ya no aguanto amarte tanto y en vano ser para ti Ya no habrá más pena, verdadera buena, que pueda mi orgullo tumbar Por el Cristo Santo que no habrá más llanto que pueda cruzar Este rostro que tanto besaste tú